El plan de obras que habíamos generado a través de la presentación ante el Consejo Deliberante y en este caso el tema de espacios verdes, teniendo en cuenta que la Oficina Técnica tiene dentro de su staff ingenieros y arquitectos muy capacitados y con una amplia experiencia respecto del tema de espacios verdes, hemos venido trabajando en lo que es la recuperación de algunos espacios en base también a escuchar la demanda que hemos tenido de nuestra población. Bueno, muchas gracias Gustavo. En principio nosotros estamos muy contentos de poder llevar adelante el proyecto de gobierno de Gustavo porque nos da la posibilidad de ampliar la capacidad de los espacios verdes de Tapalqué. Nosotros en principio voy a hacer una presentación de los puntos más importantes directamente de espacios verdes. Si bien nos planteamos 10 puntos continuando con todo lo programado que se viene trabajando en la gestión y en principio esto fue lo primero que se habló en la reunión del Consejo cuando Gustavo habló, o sea, fue presentado oportunamente. Seguimos con el plan de trabajo, esto no es algo que sale de un día para el otro. Esto es trabajo, es gestión, digamos. Nosotros tenemos un plan de trabajo respecto al bañero que ahora Jorge lo va a poder esplayar en detalle, pero para que se entienda que concretamente acá hay un equipo de trabajo desde la gestión hasta la parte operativa que concretamente seríamos nosotros. Los primeros estampas de análisis que hicimos se lo había directamente a la hora procedente. Cuando tomamos el tema del bañario lo primero que hicimos fue, por supuesto, recorrer, dibujar, marcar árbol por árbol para no tocar ningún árbol y dibujar absolutamente todo el bañario como estaba. O sea, el abandonamiento fue es antiguo y al otro. Posteriormente me ganaron algo y tomamos cinco puntos. Primero la memoria colectiva. La memoria colectiva significa poder hablar con la gente de la ciudad, del lugar, que no se puede tapar el tema, ya que el chico venía acá a la casa de Bochazote, de Cachorro, de Cacharri, que conocemos hace mucho tiempo, y compartir el chico, el bañario, elucé muchísimo. Este, y tengo un muy buen recuerdo. O sea, que conozco hasta cualquiera de ellos. Pero más allá de eso, soy una persona hablando de afuera, por lo tanto tengo que respetar a la gente, su identidad, y sobre todo a la memoria colectiva, a ver que ellos consideran qué es su mejor lugar. En ese tema, empecé a caminar, iba a comprar el par, iba a saber cómo andaba a entrar, o en un branquetito, o pasaba en un kiosco, me encontraba con una persona, me hablaba con una persona, me encontraba en la supleta parque, y empecé a preguntar si le gustaba el color que había, si le parecía todo el espacio verde, qué opinaba del sector del agua, cómo era el equipamiento, si lo usaban de día, de noche, de invierno, de ano, y me dieron un perfil. Tomando ese perfil, me marcaron la seguridad de la luz, pero no era la premisa, una circulación del acceso principal que constara por el tren de ellos, porque no usaban la juventud, un eje principal que marcaran que era el puerto que estaba actualmente, ese eje que entraba al agua, otro tema era que les gustaba mucho el espacio verde de Los Ángeles, con el equipamiento que había, pero también me decía que se barraban mucho, que una persona entraba en ese sector, y me marcaron otros puntos del sector del agua, que era un sector muy chico, muy apretado, que había luces en el sector del agua, que no era muy conveniente, empecé a ver cuándo se inundaba, empezaba a recorrer el lugar, qué tipo de equipamiento, y bueno, ahí tomé un concepto general de información sobre la gente, ¿no? Lo que yo quiero decir de este proyecto, en general, un poco de la explicación general de CESA de esta etapa, y de las premisas que se tomaron respetando la identidad del lugar. Al banierlo, se está manteniendo el espíritu que tiene de su uso, de sus accesos, de sus circulaciones, y de lo que ha pedido la gente dentro de lo que hablamos de la memoria colectiva. Lo que quiero decir con esto, que a veces no hay que tener miedo a las obras que cambian la ciudad. Uno puede ser conservador en el sentido de mantener una identidad, de mantener el patrimonio, de mantener los elementos que hacen a una comunidad, pero tampoco hay que tener miedo a cambiar la vela por un LED, a cambiar un televisor de blanco y negro por una pantalla BSD, porque los cambios vienen y vienen paralelos en toda la historia, no solamente. Se cambia la literatura, se cambia la escultura, se cambia la pintura, se cambia en todo. Entonces, en el caso del urbanismo, lo que hemos hecho acá es tratar de incorporar un proyecto que sea para beneficio exclusivo de los habitantes de la ciudad. El proyecto no es ni del intendente, ni mío ni del que viene. El proyecto es para el uso de la gente. Así que lo único que espero poder llevarlo adelante y que realmente la gente, que por lo menos opinó y que participó de esto, que le consulten, vea plasmado lo que han pedido para poder dar una primera etapa de un baniario que sea a la altura de los habitantes de la ciudad.